Peace and Love La llevamos todo No se puede ayudar Al que se cayó Sálvese quien pueda Es el de más señor Peace and Love No te quepan dudas Peace and Love Es lo que necesitas Te mira mal Donde quiera que vayas Porque hay que sospechar Ya no hay más confianza Ojo por ojo Y diente por diente Es la ley del talión Está muy vigente Hoy por ti Y mañana por mí Eso no existe más Tienes que matar O morir Lo que a mí me gustaría Es vivir con alegría Lo que a mí me encantaría Paz, amor y armonía Lo que a mí me gustaría Es vivir con alegría Lo que a mí me encantaría Paz, amor y armonía Paz, amor y armonía Písalo, no te quepan dudas, písalo, es lo que necesitamos Písalo, 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 písalo